Cuando yo ya me fallo Cuando tú estés solito Si de veras me quieres Recuérdame, recuérdame Sé muy bien que me quieres Sabes bien que te quiero Y por eso te pido Recuérdame, recuérdame Que no te olvides de mí Te pino con el corazón Al cielo con gran devoción Que no me eches al olvido Que yo por el cielo oscuro Tenerte en mi corazón Sé muy bien que me quieres Sabes bien que te quiero Y por eso te pido Recuérdame, recuérdame No te olvides de mí Te pido con el corazón Al cielo con gran devoción Que no me eches al olvido Que yo por el cielo oscuro Tenerte en mi corazón Cuando yo ya me fallo Cuando yo ya me fallo Cuando tú estés solito Si de veras me quieres Recuérdame, recuérdame No te olvides de mí No te olvides de mí You no te olvides de mí